Que no para la fiesta, que no para la fiesta y que siga la parranda Que no para la fiesta, pues no para la fiesta y que siga hasta la mamá Me decía mi abuelito, me decía mi abuelito cuando estaba chiquitito Que los fines de semana, que los fines de semana hay que darse su traguito Hasta allá meto el vecino, hasta allá meto el vecino y díganle que no se duerma Que la fiesta, que no para la fiesta